En el día de la fecha han llegado nuevas dosis a la provincia, concretamente al Hospital San Luis y Villa Mercedes, así que continuamos vacunando a personal de salud de todo el sistema sanitario. Lo que ha ingresado al país son todas primeras dosis y ya San Luis con esto completa el cupo asignado por el Ministerio de Salud de la Nación, así que nos han dicho que después del 15 de enero aproximadamente entrarán más cantidad de primera dosis y entrarían también segunda dosis para el refuerzo de la gente que ya se ha vacunado. Todo fue como está reportado a nivel nacional y a nivel de donde se ha aplicado esta vacuna, los efectos adversos que han sufrido la gente que se vacunó han sido todos muy leves, muy pasajeros, ha sido muy bien tolerada. Nosotros ya tuvimos un buen entrenamiento en las dosis anteriores, donde el sistema se puso a prueba, todo lo que es tanto los equipos de vacunadores como los registros, porque la vacuna lleva una rigurosidad en cuanto a los registros, así que todo ha transcurrido con total normalidad. Nos preocupa el aumento de casos, no solamente a nivel provincial, donde se ha notado un repunte en la cantidad de casos, estamos viendo aquí a nivel nacional, son muy importantes la cantidad de casos que hay, así que esto no invalida todo lo que hay que hacer para cuidarse, mantener la distancia, usar tapabocas, la higiene de manos, el tema de los encuentros, que parece ser que es donde tenemos mayor cantidad de contagios, y la posibilidad de hisoparse, donde la provincia es una estrategia que ha adoptado en tener importante cantidad de hisopados, porque eso nos permite identificar rápidamente los casos, aislarlos, aislar los contactos. Así que seguimos trabajando y seguimos acudiendo a que la población se cuide extremamente y estamos con una luz de esperanza para terminar con esta pandemia, pero hasta que eso no suceda, hasta que no tengamos gran porcentaje de población vacunada, hay que extremar las medidas de cuidado y, bueno, para que justamente esta enfermedad no ataque a justamente a los más vulnerables, la gente que puede tener un transcurrir mucho más complicado al tener COVID. ¡Gracias!